Así han inaugurado en la Consejería de Educación... ...una placa en honor a la señorita Pili... ...que a tantas y tantos melillenses enseñó a bailar... ...y que nos dejó durante el estado de alarma. Todo lo que suena a danza, a música, a baile... ...tiene un nombre y se llama Pilar Muñoz... ...y es para mí de verdad un honor... ...y un verdadero placer estar esta tarde aquí... ...inaugurando la placa que da nombre a esta escuela... ...y que lleva un nombre tan insigne, tan valioso... ...nuestra profesora, la señorita Pili, Pilar Muñoz... ...tan conocida por generaciones enteras de alumnas... ...que han pasado por su escuela, alumna y alumnos... ...que han pasado por su escuela. Al homenaje acudieron numerosas alumnas y alumnos de Pilar Muñoz... ...que hasta ahora era la única mujer con la medalla de oro de Melilla. Ella se fue sabiendo que su escuela, por la que tanto luchó... ...y en la que tantas horas trabajó, llevaría su nombre. Ese día la hicimos muy feliz... ...y esa felicidad ha sido gracias a todos... ...se merecía este reconocimiento de la ciudad... ...así que ya solo nos queda dar las gracias. El homenaje coincide con la visita de su familia de la península a Melilla. Ella tenía que estar aquí, teníamos que traerla... ...porque aquí está la familia que se elige... ...y ella es la que ha elegido... ...independientemente de lo gran profesora que ha sido, perdón... ...y es y será, porque siempre va a estar nuestros corazones. Gracias Melilla. Gracias. Gracias.